Hola, soy Map55 y en este vídeo te enseñaré a cómo descargar Opera GX en Windows 11. ¡Comencemos! Primero, deberás de entrar en el enlace que te he dejado abajo en la descripción de este vídeo y te debe de aparecer una página como esta, donde pulsarás en el botón azul que dice Descargar Opera GX. Una vez descargado, harás doble clic sobre el archivo para ejecutarlo y te aparecerá esta ventana, donde pulsarás en el botón rojo que dice Accept and Install. Te esperas a que se instale ¡Y listo! Ya tendrás Opera GX en tu Windows 11. Si este vídeo te ha sido útil, recuerda darle like y suscribirte al canal. ¡Nos vemos la próxima! ¡Suscríbete al canal!